Aló, aló, les hablo desde mi prisión aquí en Estados Unidos, yo fui de los hombres más ricos del mundo, mi fortuna la hice traficando droga y matando a quienes creí mis enemigos, hoy reconozco que estaba equivocado, que la droga es el peor de los caminos, por eso quiero que me perdonen, ya saben por qué. Porque yo sembré y raspe la cocaína, porque yo la procesé con estas manos, sediento de poder y de fortuna, le hice mucho daño a mis hermanos, la bala cobré y pagué mis deudas, y hoy pago en esta cárcel mis errores, mas no quiero morir con esta pena, la pena de sentir que me perdonen, perdónenme, 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 yo sé que tengo muchos enemigos y sé que el daño que hice fue muy grande, por eso será triste mi destino, perdónenme, 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 les juro que estoy muy arrepentido, y escuchen por favor este corrido, la droga es el peor de los caminos. Mis órdenes cegaron muchas vidas, a mi no me importaba quien cayera, llegué a matar la misma gente mía, con tal que mi fortuna floreciera, le di balina a muchos policías, civiles y a las fuerzas militares, causé dolor y llanto a sus familias, y sé que si hoy me ven querrán matarme, perdónenme, 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 yo sé que tengo muchos enemigos, y sé que el daño que hice fue muy grande, por eso será triste mi destino, perdónenme, 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 les juro que estoy muy arrepentido, y escuchen por favor este corrido, la droga es el peor de los caminos. Gracias por ver el video.